Amor, 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 nació de ti, nació de ti, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentí que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació de ti, 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 nació de ti. Se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz, amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació de la alma.